qué tranza chavisa cómo están espero que estén al mega 200 estoy con giovanni enriquez que quedaste en top 64 54 muy bien quieres mandar salud ahorita o hasta el final al final muy bien entonces vamos con tu profil vale bueno pues yo jugué snake cash muy bien porque un flamberg si normalmente juegan dos relativamente no quería cuando estuve jugando cuando siempre me salía en la mano incluso lo robé muchas veces en la mano entonces preferí y creo estuvo bien la verdad nunca necesite el juego yo jugué sin handtraps no quise jugar con handtraps así que jugué 3 droplet 3 3tt no me gustaron incluso en el torneo tampoco me gustaron y esta sí se rifó y 3 skill drake que sería todo mucho mejor break up si relativamente fue así dejarlos jugar y romperles el campo despacio muy bien no me gustó malete malete el side el tipo el trato un fucho por los tempranos un axis una anima y ta la de dar una celene la polosa la ip celantis la boteca creo que esto es lo que casi todos juegan no mas esto cambio y que si esto fue que se estuvo todo el día. Nadie se le espera. Regresaba al juego. No extrañas que es la segunda princesa, prometemos. No, nunca hice. Como no juego Hand Traps, no me removían con el unicornio. Los dos cash que... Nunca me removían. Ya en el side, 3-ash. Obviamente por si encontraba Brandon o Labering. Pero pues, contra Labering me salieron. Brandon nunca jugué. Realmente esto todo el mundo sabe para qué es. Para romper el bug. Que incluso contra los Snakes sirve mucho. Porque le quitas ya sea campo. Más para el Snakes. Y pues... Más para empezar. Esa de Salem que buena. Si es... La verdad nunca, no nada más que en un juego la vi. Pero pues ese juego ya estaba casi ganado. Entonces pues ya. Fue más ganar, ganar. Muy bien. Te mando saludos. Saludos a todos los de Valle de Chalco. Que vengo de Valle de Chalco. A los de la Choza Friki. Que es donde juego. A mi familia. Mi mamá. Mis hermanos. Mi novia que está aquí conmigo. Que es la que siempre... Que siempre me apoya en estas locuras. Y... Qué chido. Pues es mi primer top. Y a ver si se logran después más. Claro que sí. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.